Una novela que reúne muchas de mis preocupaciones, como lo es el hecho de que, por ejemplo, las personas no respeten a las personas que son diferentes, cuando hay discriminación, me parece que ha sido uno de mis temas en algunos de mis libros, pero que aquí siento que lo tomo con mayor fuerza. La lectura es un placer que muchos disfrutan, ya que nos traslada a una dimensión ayudándonos a imaginar historias increíbles. En esta ocasión, Albeiro Echavarría, escritor y periodista colombiano, nos presenta su más reciente publicación titulada La Golondrina que trajo el verano. Yo espero que mis lectores reflexionen mucho sobre algunos temas muy importantes que hay en esta historia y bueno, que ojalá actúen y que sobre todo algunos que son mucho más vulnerables, pues se sientan más fortalecidos después de haber leído esta novela. Con esta nueva novela busca atrapar a los lectores con una historia en la que habla de los prejuicios, que aún existen entre los jóvenes e inculca la tolerancia y el respeto por los demás. Espero que mi novela llegue a muchos jóvenes, a muchos adultos también, porque a veces los adultos somos un poquito más complejos y también tenemos, digamos, más dificultades en entender a los demás. Albeiro Echavarría ya ha escrito 31 libros y próximamente una editorial mexicana editará su libro La Promesa del Ciclista. La Promesa del Ciclista